cómo está mi gente bienvenidos a otro vídeo más tus amigos mar y césar no espero que se cuente muy bien amigos que me encuentro aquí al millón ya la verdad estudias atrás nada que no la vibraba pero gracias a dios que estamos echándole ganas amigos le voy a hacer este vídeo nomás para decirles ustedes qué piensan de juanito y la esposa porque creen que se lo llevaron al jabalí aquí le voy a dar la razón a juanito que lo llevaron al jabalí para que para hacer billetes cuántos vídeos no ha subido en cuántos vídeos no han subido y a poco no les ha dado vista para ver se borren las bolsas de billetes los dueños del canal cuánto le pueden pagar a ellos para que ellos se borren los billetes y nomás de mí se me acuerdan que esos muchachos van a pelear la malena no se ve que sea de esa gente de la familia de malena son pobres pero no les gustan los problemas son pobres ellos no les gustan problemas como dije en el vídeo anterior a que ese juez juanito a ellos lo van a echar a perder nomás no se acuerdan amigos pero había doña doña vicenta que quiso ir porque ella también ganó billetes el vehículo mencimiento guarda tanto ellos no piensan en la familia si lo van a destruir no no piensan en el puro dinero es lo que piensan ellos ellos no piensan en el proveniente de Juanito y su esposa y su niña su niño no de ahí no le soporta a ellos a ellos le importa el dinero y si hay pleito más ganan ellos si que ellos tienen problemas ganan porque lo están grabando si no se fijan si si ellos quedan mal es que se se dejan ir no como se puso Juanito cuando estaba con malena ya como se puso se puso bien agresivo ¿por qué? porque ellos ya se habían enfadado también le tratan de grabarlos pues ellos también se habían enfadado ya quebró hasta el ropero ahora si ustedes cobradores que a Juanito le debía vayan a cobre no es que ya está ya no es que ellos no se fijan en nada no es que en el puro dinero 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 todo ese tiempo que ¿cuánto? casi un año que Juanito no salía ahí ¿cómo lo vieron? cambiado ¿cómo lo van a ver después de que grabes tantos videos? cambiado también te acuerdan amigos y pues aquí no vamos a verte porque nomás quería compartirles esto ya tenía rato que querían hacer este video nomás que andaba no podía andar yo más pero aquí andamos amigos y aquí vamos a andar el mito pues invito a que me digan en otro canal de los martínez ahí voy a subir videos de la familia mañana comenzamos a subir videos se vienen unos videos buenos de algunas sorpresas que tenemos por ahí cuídense mucho síganos como los martínez amigos cuídense mucho muchas bendiciones y nos vemos por el video más de Mari César desde aquí les mando un saludazo a toda la raza que se va hasta el final del video muchas bendiciones que el Diosito me lo cuide me lo protege donde quiera que anden y nos vemos en otro video más cuídense mucho muchas bendiciones amigos y a todos entonces y a todos